hola buenos días qué tal como amanecieron? de goma, de goma, aquí de goma sobre el hielo y que me vayan a contar el chiste de la caja de la víctima y te creo hielo son las aquí p.m. dice pero este reloj no sirve de ir p.m. pero mira porque a la hielo no le cae bien el hielo, a mi si ¿está un hielo? que sea con el mosquitos usted por qué molo yo niña? no mola usted y vaya, vaya quien va a cantar a todos todos vaya no, no, ponga mola ahí jajaja jajaja este, buenos días a usted buenos días solo de apartada a ustedes buenos días carla ah bueno, tengo buenos días ayer porque juntos dormimos mira, pongamos unas tarpillas ¿quién anda el lebrito? aquí no anda el lebrito el lebrito de cada río como que tú vives chavo, que tenemos un cuarga en tu iglesia nosotros teníamos un grupo, teníamos un grupo y estaban dando a la vocalista y estaban dando a la vocalista antes usted es la vocalista mire la cara de esa guía de tierra que no en el bulle jajaja jajaja mire mire le ponía un pato va este sí a ver este le mando un audio a ver 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 entonces démosle pues ¿quién va a cantar? todo pues vaya entonces feyón ah entonces este día vamos a cantar a cantar las mañanitas a feyón porque las bichas pidieron que nadie quería venir la Carla era la primera embullada embullada digo con ganas de venir a cantar si yo llamé y me enfermaba bien Cállese no griste y esta bueno no puede hablar si no esta no puede hablar con la boca cerrada jajaja no me cae no de veras muchas caen va así los quería agarrar el le paseas para allá es que no la miro pues este día vamos a cantar a las mañanitas a fierro porque está cumpliendo años entonces como estos bichos son vergones se van a cantar y ahí traen el pan vamos francés vamos pues ya es hora de todo ah miren pues Alfredo en la casa está en la de nosotros no está en la de él ¿segúntale? si ok cuando lo cantamos en la guerra iban al mancuello no holanduno de vara pero ese no el pedo se va a tirar del cielo vaya te pones un culumbrón por arriba y soltate papá se acompaña a la Kenia ah pues se acompaña a la Kenia vamos pues vamos pues vaya miren bien le voy a decir algo quien es la más lista quien se cree la más lista de las mujeres la que? la más lista la más avispada nadie mire ve en la maceta que está allí en la entrada de la puerta no había una en la calle que caben ya vino ajá allí están las llaves de la casa solo llega usted y abre y mira la grita no porque mira pues quien se puede quien se puede el inicio de la canción es que es que pero mire pues eso le iba a decir yo porque la vez que vinimos a cantarle ve todo lo que estaba la mañanita y ve todo lo que le cantaron es que tiene que ser arte 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 no pero lo bonito es cantarle es que hay unas dos alabanzas allí y después terminar con una de cartel de santa es que tiene que ser arte chilo una lámina no tiene una lámina una lámina no tiene una lámina no tiene una lámina y te iba a un palo y le pegan sus leños y bla bla y no son los cuetes pues la lámina en este tiempo de democracia hay que borrar estaba en el coro de la iglesia antes ella va a empezar la canción vaya está bueno yo no es fácil desde acá una pichinga una pichinga nena una pichinga vieja hasta una vez tal vez tiene frijón vaya vaya ah conseguí a la maraca estas son las mañanitas que cantan no huevo va pausa pausa ok aquí tenemos ya los que son los instrumentos porque nosotros somos de los vergones está bien limpia quien le vas a dejar vos le vas a dejar vaya vaya así le vas a dejar aquí así le vas a dejar aquí porque entonces se van a arruinar los chinchinos de la maraca vaya 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 adentro si enferma miren miren redonda de la perna nena apurate pero avisa avisa ya está yendo te la tecla nena tamén ando pausa ¡Dile ya! ¡Dile ya! ¡Ya! ¡Comien! ¡Comien, señor! ¡Pues! ¡Comien! ¡Aquí está! ¡Comien, señor! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Dile! ¡Pedimos todos con gusto! ¡Que nacieron! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El día que nos matiste! ¡Nos hicieron todas las flores! ¡Y en los chinos del Faustínico! ¡Gantaron los mis señores! ¡Dile ya! ¡Ya íbamos diciendo! ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Ya estuvo démosle! ¡Carla el pastel pues! ¡El pastel! ¿Por qué la soprella? De verdad la despertamos y ya estaba despierta ¿Ya estaba despierta? Nunca, nunca, no podemos ir bien dormidos Proba esto de cruda, así en la madrugada Te cae el pelo re bien ¡Cáiganlo ahí todos de encima felicitándolo! Dice que no ha podido pegar los ojos Dice que no ha podido pegar los ojos Porque ya la tenia en medio Ah que nosotros es el instrumento que estamos allí Feliz cumpleaños Viero Feliz cumpleaños Pedro levantes Venga para hoy, aquí traemos un show preparado No, no nos vamos a tirar de allí ¡Caballo! Caballo de patas blancas Es tuyo, una y otra vez Fieron, cumpliendo 30 años ya Ya esta viejo Ya esta viejo y hombre Y mira a Beto ¿Beto quieres pegar? Beto levantes y no es su cumpleaños Y la Kenny Ahorita viene apareciendo Y vos donde andabas Kenny La nena dijo, la Kenny no se levantó Creo que se acompañó ¿Ahora anda viendo la nena? El hombre ahí no le van a dar un abrazo a Figuero Hey Hey Y la Carla dice que lo ama Ok pues ¿Qué cosa está Alfredo? Venga para acá Mira hombre Y la yola nada también ¿Ah? Ahí en el río Ahí viene correntada para abajo Ejaja 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 No es que el agua este la hemos cortado Porque La bomba, el pozo lo van a lavar mañana Mañana van a lavar el pozo La lampada La lampada Ejaja Pero te vayaste la ñola Que bueno viene así como angelical Y las bichas Van a levantar al pobre Alfredo Y vienen para acá lo dejan solo allá adentro Alfredo venga para la cocina No pero cuando empezaron a cantar Mira este Me dejaron al lado a mi la voz que tiene La ñola y la elisa La ñola tira de un sofá La elisa es lindo La elisa cantando una canción Ah si? Y aquella la otra Ejaja Beto Beto Según Beto es cumpleaños de Lesbo Que no se levanta ni viene ni reporta No se levanta ni viene ni reporta Ya con un gorrito ahí puesto Jajaja Asi viene ya con los brazos abriendo A ponerte los brazos ya Jajaja Jajaja Charo chulo charo chulo charo chulo charo chulo Jajaja Bueno Beto y usted se sentía el cumpleañero Si No se lo puedo quitar ahorita Solamente en el próximo video puedo Es que viene que si Y vos vas haciendo que te habéis acompañado No Asi dice Juan Tres noches para ir hablando Y crees que le he dicho Ah pues Cristian es el cumpleaños hoy No 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 Usted we Jajaja 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 Jajaja